Quiero hacer una primera reflexión que me parece interesante. Ahora, cuando llegábamos aquí, subimos a la oficina del rector y ahí vi la fecha de fundación del Politécnico, 1963. Jaime Isaza Cadavid murió dos años después. Ahí estaba la placa. El año 1965, ya perdido en el ruido del tiempo. Si viniera y nos acompañara en esta reunión, se encontraría, creo yo, con una especie de paradoja. Un mundo distinto. Un mundo donde los mercados laborales están cambiando aceleradamente. La obsolescencia hace parte de la vida profesional como quizás nunca se hubiera imaginado. Un mundo interconectado. Un mundo donde todos tenemos en los bolsillos un universo. El Aleph de Voces, que son esos teléfonos celulares. Pero se habría dado cuenta al mismo tiempo que su visión que tuvo cuando visitó los Estados Unidos, nos decía el rector, de la importancia de la educación técnica y tecnológica, de los Politécnicos, seguramente entró en contacto, estoy suponiendo, con los Community College. Eso es más relevante que siempre. Es un mundo distinto. Pero donde esa idea esencial de la importancia de este tipo de educación como generador de movilidad social y como generador de desarrollo, vuelvo y repito, eso es fundamental. Incluso quienes han imaginado la educación en estos tiempos difíciles, cito por ejemplo el libro reciente de Michael Sandel sobre los excesos de la meritocracia en la educación superior, vicerrector, ve en la educación técnica, tecnológica, profesional, enfocada a las demandas de la sociedad, una posibilidad. Entonces me parece interesante que muchos años después esa visión permanezca en el tiempo. Incluso tiene hoy, voy a decirlo de esta manera, una urgencia especial. Eso para decirles que tienen que seguir trabajando. Hay, rector, una gran oportunidad aquí de seguir impactando nuestra sociedad. Lo segundo es compartir una visión, la compartíamos esta tarde, que mencionó algunos de los aspectos, rector. Uno fundamental es esa ecuación. A veces quienes hablamos de educación podemos caer en una trampa y extendemos un poquito a la grandilocuencia. Los discursos sobre educación están acompañados de muchas palabras algunas veces. Pero si miramos detrás de esa grandilocuencia, yo creo que es una idea fundamental que la dijo el rector, que la mirábamos esta tarde, y es esa conexión entre educación y la paz entendida como equidad territorial, regional. La educación que abarca los territorios y de esa manera genera oportunidades en toda parte, y de esa manera aclimata la paz al generar oportunidades, pero no solamente oportunidades, que tal vez es muy prosaico, ilusión y esperanza para aclimatar la paz. Y en esa tarea tenemos que seguir. Esa tarea no ha culminado. Nos hemos imaginado muchas veces en la historia de nuestro país que ya llegó la paz. Pero tenemos que seguir empujando. Y desde nuestro sector tenemos que trabajar por eso. También de otro lado. Todas las instituciones, aquí están los estudiantes, están los sindicatos, están los profesores. Tenemos que hacer de las universidades, de los institutos tecnológicos, de las escuelas y colegios, lugares donde la convivencia, el respeto, el diálogo silivizado, el debate público, como tiene que ser, sea un ejemplo. Si la educación, si nosotros, educadores, no irrigamos a la sociedad de eso, de una cultura de la convivencia, ¿quién lo va a hacer? Entonces tenemos esa obligación entre todos, de seguir aclimatando una cultura de la paz. De eso que con palabras también mayores se llama a veces la reconciliación, pero que es fundamental. Ahora, quiero hacer una reflexión un poco más específica sobre el tema de la calidad. ¿Qué significa la calidad que es lo que celebramos hoy? Yo hice aquí una lista. La calidad significa, de un lado, lo que ustedes hacen, hacer bien las labores de docencia. Que los profes, los encargados de esa tarea, que a veces es repetitiva. Yo fui profesor, incluso di por allá una clase de teoría de juego cinco o seis años y muchas veces uno se mete en la inercia. Y un día antes repasas rapidito la clase y se va perdiendo la pasión. Pero en las labores de docencia, de extensión y de investigación, hacer lo que toca con pasión permanentemente. Eso es un componente de la calidad, pero no es el único. El otro, yo creo que ya está intuido en lo que usted dijo, rector, pero quiero que se vuelva una obsesión de las comunidades. Y es el tema de bienestar de todos, de los profes y de los estudiantes. Vivimos un momento difícil después de la pandemia. Las instituciones, para poder hablar de calidad, tienen que también mostrarnos que son comunidades de bienestar. O si no, esa palabra nos va a quedar grande. Y yo creo que en eso tenemos que estar todos. Tenemos que saber que hay conflictos en nuestras comunidades. Saber que tenemos que ser respetuosos. Saber que temas que antes no tenían preeminencia y preponderancia, como las violencias de género, hoy en día los tenemos que enfrentar con decisión, sin tolerancia. Y crear comunidades del bienestar, vuelvo y repito, tiene que ser una obsesión si queremos hablar de educación de calidad. También si queremos hablar de educación de calidad, tenemos que hablar de innovación. No podemos seguir haciendo lo mismo. Ya nos imaginábamos a Jaime y Sasa cada vez viniendo a esta época con un mundo distinto. Y encontraría quizás, paradójicamente, profesores haciendo lo mismo que hacían hace 60 años. ¿Por qué? Si el mundo cambió, siguen en el mismo cuento. Todos tenemos que innovar más. Yo fui rector de una universidad y sé que las instituciones educativas a veces tenemos una tendencia, una mala práctica. Y extendemos un poco a la autocelebración. Como la educación es tan importante, como todos en la vida, como una forma de existencia, nos enamoramos de lo que hacemos. Tenemos que, en el margen, saber que a veces la autocrítica, que es la que lleva a la innovación, tiene que ser parte de esa educación de calidad. Te digo ahora, rector, que mantener la acreditación es fundamental. Y para eso, vuelvo y repito, comunidades de bienestar, innovación. Eso que llamamos pertinencia, a veces la palabra se va vaciando de sentido. Pertinencia quiere decir pertenecer, o sea, estar enraizado en el territorio, conectarse más con la sociedad, ser protagonista de las historias de desarrollo que tenemos que construir. Nuestro país está en una especie de incrocijada en la economía. Necesitamos una transformación productiva, que tiene que ser con enfoque territorial. ¿De dónde van a nacer las ideas? ¿De dónde van a nacer las historias de desarrollo? De lo que hacemos aquí en las universidades. Y ahí es la palabra pertinencia. Yo no concibo la calidad si no hay pertinencia al mismo tiempo. Uno tiene que tener una visión global, pero la pertinencia es fundamental. Entonces yo creo que esta también es una noche cuando hay una celebración, con la felicitación para toda la comunidad, donde todos tenemos que hacer un compromiso con esa educación de calidad concebida integralmente. También quiero contarles tres cosas sobre la educación superior de nuestro país, ya de manera más general. Uno tiene que ver con algo que han dicho los estudiantes, una preocupación. Desde mis meses de ministro designado, sin haberme posicionado, nosotros empezamos a estudiar una reforma a la ley 30 del año 92. La discusión parece haber estado muy centrada en los artículos 86 y 87. Y está muy centrada, ¿por qué? Porque desde hace mucho tiempo, y yo fui protagonista de esa discusión hace 20 años, en el año 2002, la vida nos pasa rápido, cuando era subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Y donde surgió por primera vez un debate, y es un tipo de inequidades regionales. Si ustedes miran los artículos 86 y 87, es difícil colegir de una lectura rápida que ahí hay incluidas unas desigualdades. Porque básicamente la distribución del año 92, congelada en el tiempo, fue la que se dio. Y desde ese entonces se hablaba de esas desigualdades o inequidades, o tratamiento diferencial, que también tiene su justificación. Y hay otra, y es entre las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos, la red TTU. Esas persisten en el tiempo. Y esa discusión no es una discusión fácil, porque en el fondo es un problema de acción colectiva. Es una bolsa que puede crecer, pero es una distribución, una distribución que tiene unos antecedentes, tiene unas justificaciones. Y ahí buscar un consenso no va a ser fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ir haciendo una reforma? Pues conversar. Lo dijimos esta semana, pero yo quiero anunciarlo aquí. Nosotros vamos a llamar una mesa, una comisión, donde va a estar el SUE, el Sistema Universitario Estatal, donde va a estar la red TTU, donde van a estar los profesores, probablemente ASPO y otros profesores, y donde van a estar los estudiantes representados en las diferentes organizaciones. Como esto no puede durar para toda la vida, hay un sentido de urgencia y cierta impaciencia colectiva. Bueno, queremos tener la discusión este año para tener lista una propuesta de reforma, donde el gobierno de alguna manera asuma lo que tiene que asumir el liderazgo en ese trámite legislativo y podamos llegar a acuerdos que siempre, yo tengo esta visión, a veces la llamo el liberalismo trágico, siempre van a ser parciales. ¿Por qué? Porque hay intereses legítimos en disputa, como sucede en todos los problemas sociales complejos. Pero hay que conversar y hay que llegar a acuerdos parciales. Y eso es lo que vamos a hacer. Reforma, a mí la palabra integral a veces me parece un poco exagerada, pero una reforma a la ley 30 del 92 que no se circunscriba a los artículos 86 y 87. También tenemos que enfrentar, enfrentar no, avanzar en varios proyectos de ley que están pidiéndonos que la gratitud se convierta en una política de Estado, ya es en algunas dimensiones pero en otras no, y que sea abarcadora, universal, no solamente para los estratos 1, 2 y 3, estamos haciendo los cálculos, creo que podemos avanzar. Y yo creo que en dos o tres semanas tendremos lista una propuesta en ese sentido, que yo creo que va a ser una buena noticia para el país, corrigiendo también, vicerrector, algunas de las inequidades que hay en esa política, que entre otras la Universidad Nacional nos ha llamado la atención. Y queremos también avanzar en un tema que preocupa la educación superior de nuestro país y el sistema de aseguramiento de calidad que se ha vuelto, creo yo, una barrera para la innovación y eso nos ha convertido en el tiempo en una especie de sistema kafkiano, inmanejable, complejo. Decía esta tarde que hay 4.000 registros calificados esperando revisión del Ministerio, eso es una locura, no tiene sentido. Entonces vamos a avanzar en eso también, lo decíamos, rector, esta tarde en la IU Digital. Por ahora, les queda a toda la comunidad, a todos quienes fueron protagonistas de esta historia, a usted rector, celebrar, y cada celebración, cuando hablamos de calidad, viene acompañada de un compromiso. Entonces yo quiero felicitar a todos los protagonistas, darles las gracias, decirle a los estudiantes, a los profesores que trabajaremos juntos, buscando acuerdos para que tengamos una concreción a esa idea, que es la idea fundamental que quizás nos reúne aquí esta noche, y es la idea de la educación como derecho, que necesita una visión, una conceptualización, una voluntad política, y yo aquí soy un vocero político también, y un presidente que ha dicho una y otra vez, la educación es prioritaria, pero necesita también la búsqueda de consensos y de acuerdos donde impere eso, la voluntad de seguir avanzando entre todos, decididamente. Un abrazo fuerte a todos de corazón, muchas gracias, y celebro el privilegio de poder acompañarlos aquí esta noche. Muchas gracias.